El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Muy buenos días, muy buen día a toda la audiencia de ORT Noticias, buen día a Claudia Vázquez, ya estamos de regreso con la primera edición, ahora ya listos y preparados con el pronóstico del tiempo. Y aquí en Ciudad Victoria tenemos una temperatura de 15 grados centígrados, el cielo se encuentra nublado, sin embargo para hoy se esperarán chubascos dispersos en algunas áreas de la ciudad. La temperatura máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de 18 grados centígrados, mínima de 13 grados y por la noche esperaremos un cielo nublado. Para el día de mañana, el día sábado tendremos una temperatura de 22 grados centígrados, mínima de 14 y tendremos un cielo parcialmente nublado, no se esperan lluvias para el día de mañana. El próximo domingo tampoco se esperan lluvias y ya se sentirá algo más de calor, tendremos un cielo mayormente soleado, una temperatura máxima de 29 grados centígrados, mínima de 18 y para el lunes ya también se presentará esta sensación calurosa. Tendremos un cielo mayormente soleado, 31 grados a temperatura máxima, 12 la mínima. Sin embargo, para el próximo martes y miércoles ya tendremos un descenso de la temperatura bastante significativo porque entra el nuevo frente frío y esperaremos temperaturas entre los 14 y 16 grados como máxima, 7 y 9 grados como mínima para el próximo martes y miércoles y se esperarán también chubascos dispersos en la capital. Esto les recuerdo el martes, el próximo martes y próximo miércoles, por lo tanto, para el fin de semana no se esperan lluvias y se espera un clima bastante agradable. Y ahora hacemos el recorrido por los municipios y nos vamos al norte del estado, en Nuevo Laredo, 9 grados la temperatura en esta mañana. El día de hoy se esperará un cielo totalmente nublado, 12 grados será la temperatura máxima, 9 grados la mínima y bajas probabilidades de lluvias de un 20% la posibilidad de que llueva hoy en Nuevo Laredo. En Reynosa, 11 grados la temperatura en esta mañana, también se espera un cielo nublado para el día de hoy, 14 grados la temperatura máxima, 11 grados la mínima y un 20% las posibilidades de lluvias el día de hoy para el municipio de Reynosa. En Matamoros, 11 grados la temperatura en esta mañana, el cielo se encuentra nublado, se espera que así se mantenga a lo largo del día de hoy, 14 grados la temperatura máxima, 11 la mínima y un 20% la posibilidad de lluvias el día de hoy para el municipio de Matamoros. En San Fernando, 13 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy también se pronostica un cielo totalmente nublado, 15 grados la temperatura máxima, 12 la mínima, 20% la posibilidad de lluvias el día de hoy para San Fernando. En Abasolo, 16 grados la temperatura esta mañana, también se espera un cielo totalmente nublado, 17 grados la temperatura máxima, 14 la mínima, bajas probabilidades de lluvias, solo de un 10% para el municipio de Abasolo. En Jiménez, 16 grados la temperatura esta mañana, se espera también un día totalmente nublado para hoy, 17 grados la temperatura máxima, 14 la mínima, bajas probabilidades de lluvias también para el municipio de Jiménez, solamente de un 10%. En El Mante, 19 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se espera un cielo mayormente nublado, 22 grados la temperatura máxima, 18 la mínima y 20% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de El Mante. En Tampico, 22 grados la temperatura para esta mañana, el día de hoy se pronostican lluvias a lo largo de toda la mañana, 23 grados la temperatura máxima, 18 la mínima y 70% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Tampico. En González, 22 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se esperará un cielo mayormente nublado, 25 grados la temperatura máxima para González, 17 la mínima, bajas probabilidades de lluvias el día de hoy, solamente de un 10% para el municipio de González. En Ocampo, 20 grados la temperatura en Ocampo, 20 grados el día de hoy se pronostican chubascos para Ocampo, 22 grados la temperatura máxima, 15 la mínima y un 60% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Ocampo. En Miquihuana, 14 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy también se pronostican chubascos dispersos para Miquihuana, tendremos una temperatura de 18 grados centígrados en este municipio, 11 la mínima y un 40% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Miquihuana. En Bustamante, 16 grados la temperatura a esta hora, el día de hoy se pronostica un cielo mayormente nublado, 21 grados la temperatura máxima, 12 la mínima, bajas probabilidades de lluvias, solo de un 20% para el municipio de Bustamante. En Palmillas, 14 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperan chubascos dispersos, 19 grados la temperatura máxima, 10 grados la mínima y un 40% la posibilidad de lluvia el día de hoy para el municipio de Palmillas. En Tula, 17 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se esperan chubascos dispersos, 22 grados la temperatura máxima, 13 la mínima y una probabilidad de lluvia del 30% para el día de hoy en el municipio de Tula. En Jaumave, 18 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se esperan chubascos dispersos, 22 grados la temperatura máxima, 13 grados la mínima y 40% la posibilidad de lluvia el día de hoy para el municipio de Jaumave. Y en Yera, 17 grados la temperatura esta mañana, también se esperan chubascos dispersos el día de hoy, 21 grados la temperatura máxima, 13 la mínima y un 60% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy en el municipio de Yera. En Jicotencal, 18 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se prevé un cielo totalmente nublado, 22 grados la temperatura máxima, 16 grados la mínima y un 10% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Jicotencal. En Gómez Farías, 20 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy también se pronostican chubascos dispersos para Gómez Farías, 22 grados la temperatura máxima, 15 la mínima y un 40% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Gómez Farías. En Antiguo y Nuevo Morelos, 20 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se pronostican chubascos dispersos también para ambos municipios, 22 grados será la temperatura máxima, 16 la mínima y un 30% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para Antiguo y Nuevo Morelos. En el municipio de Casas, 14 grados la temperatura esta mañana, se pronostican chubascos para el día de hoy, 19 grados será la temperatura máxima, 14 la mínima y alta probabilidad, muy alta probabilidad de lluvias el día de hoy para el municipio de Casas de un 90%, las posibilidades de que llueva el día de hoy en el municipio de Casas. En Sotolamarina, 17 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se esperan chubascos dispersos, 18 grados será la temperatura máxima, 14 la mínima y un 50% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Sotolamarina. En Padilla, 16 grados en esta mañana, el día de hoy también se espera lluvias, se pronostican lluvias a lo largo de esta mañana, 18 grados la temperatura máxima, 13 la mínima, alta probabilidad de lluvia también para Padilla, de un 90% las posibilidades de que llueve el día de hoy en el municipio de Padilla. En Villagran, 17 grados la temperatura esta mañana, el día de hoy se espera un cielo nublado, 19 grados la temperatura máxima, 14 la mínima, 20% la posibilidad de que llueva, bajas probabilidades de lluvia el día de hoy para el municipio de Villagran. En Guemes, 15 grados la temperatura esta mañana, también se pronostica lluvia para el día de hoy, 18 grados la temperatura máxima, 13 la mínima y alta probabilidad de lluvias también para Guemes, de un 90% de probabilidades para el día de hoy. En Hidalgo, 18 grados la temperatura esta mañana, se pronostica un cielo nublado para el día de hoy, 19 grados la temperatura máxima, 14 la mínima, 20% la posibilidad de lluvias el día de hoy, que es una probabilidad muy baja para el municipio de Hidalgo. Y por último en San Carlos, 11 grados la temperatura a esta hora de la mañana, también se espera, se pronostica un cielo nublado para el municipio de San Carlos. La temperatura máxima de 12 grados centígrados, la mínima en 10 y el porcentaje de lluvia, 20% la probabilidad, también es una probabilidad baja para que llueva en el municipio de San Carlos. Y ahora, como cada día, le doy a conocer el pronóstico meteorológico general que el Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial del Gobierno de México, nos da a conocer. Y este día, el paso del Frente Frío número 11 originará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Y el Frente Frío 11 también interaccionará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, lo cual incrementará nubosidad y originará lluvias fuertes a intensas en el noreste, oriente y sureste de México. La masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro y oriente del país y originará descenso de temperatura en dichas regiones, además de evento norte, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec y rachas superiores a 70 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Un canal de baja presión en el occidente del país y la aproximación de una nueva onda tropical al sur de la península de Yucatán ocasionarán lluvias vespertinas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y el pronóstico de precipitación para hoy 8 de noviembre, lluvias fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, intervalos de chubascos en Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Campeche, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Y las lluvias acompañarán de descargas eléctricas, vientos arrachados y caída de granizo pudiendo originar desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves en laderas de zonas montañosas e inundaciones en zonas bajas. Y el pronóstico para la región del Golfo de México, la región que nos corresponde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Tamaulipas, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo, ambiente templado durante el día, bancos de niebla en zonas serranas y evento de norte, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, además de oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Son las 8.51 minutos, 15 grados la temperatura en la capital, el cielo se encuentra nublado actualmente, el día de hoy se estarán esperando chubascos a lo largo de la mañana del día de hoy en diferentes áreas de la ciudad. La temperatura máxima que estaremos alcanzando será de 18 grados centígrados alrededor del mediodía, mínima de 13, por la noche se espera un cielo nublado. El día de mañana, sábado, como ya le comentaba al principio del bloque, se esperará un cielo parcialmente nublado, no se esperan lluvias. Será un día fresco, 22 grados la temperatura máxima, 14 la mínima. El domingo ya se espera un poquito de calor, con un cielo mayormente soleado. Alcanzaremos los 29 grados centígrados como temperatura máxima, 18 la mínima. El lunes se esperará más calor todavía, 31 grados la temperatura máxima, 12 la mínima. Y el martes ingresa el nuevo frente frío y se presentarán temperaturas considerablemente bajas, así que tome sus debidas precauciones. Es momento ya de sacar los suéteres que tenemos guardados en el clóset, porque sí habrá un descenso importante en la temperatura, el próximo martes estaremos alcanzando los 14 grados centígrados como máxima, 7 grados como mínima. El miércoles también continúa el frío, 16 la máxima, 9 la mínima para el próximo martes y miércoles. Y bueno, también agregar que se esperarán chubascos el próximo martes y miércoles, acompañando la entrada del próximo frente frío. Así que tome sus debidas precauciones. 8 con 53 minutos, hasta aquí el pronóstico meteorológico general para el día de hoy. Ya le adelanté un poco de cómo va a estar las condiciones del clima para el fin de semana. Nos espera lluvias, espera un cielo soleado, parcialmente nublado para el próximo sábado y domingo. Por lo tanto, es momento ya de regresar con más información aquí en la primera edición de ORT Noticias con Claudia Vázquez. Muy buenos días, Claudia.